Esta unidad se creó y se inauguró en Qatar y está compuesta por dos coches que están utilizados como una UC móvil y están compuestos por cuatro médicos. Estas unidades están localizadas estratégicamente porque están situadas una en la zona de pitlane y la otra suele estar siempre en la zona de la mitad del circuito. Solemos tardar entre unos 30 segundos y 40 segundos aproximadamente al llegar a la zona del siniestro. La mención de este equipo, única y exclusivamente, es mantener con vida al piloto y evacuarlo lo más rápidamente posible dependiendo si es por vía aérea o vía terrestre. Este coche es el que se pone en marcha desde el Race Control cuando hay un accidente de alta energía y hay un accidente muy grave. Este coche está utillado en la parte trasera de un equipo completo de RCP, de reanimación cardiopulmonar y de estabilización hemodinámica. Este es un equipo completo de reanimación cardiopulmonar con su desreglador, la zona del televisor donde hacemos nosotros el proceso de cuando monitorizamos y luego esta maleta está llena de toda la medicación que puede existir en cualquier unidad de reanimación cardiopulmonar, con el oxígeno, con el aspirador, lo suficiente como para estabilizar a cualquier piloto por cualquier patología. Este es el nuevo hospital del Mundial de MotoGP. En la clica móvil hay los despachos médicos, la unidad de fisioterapia que es lo que hacen los pilotos con sus fisioterapeutas, la parte de masaje y demás, luego hay un pequeño quirófano donde podemos hacer una pequeña cirugía, hay una sala de yesos y luego se complementa con una pequeña unidad de intensivos para paliar cualquier evento que surja desde el punto de vista crítico.